Oigan, estoy muy enojada porque voy a ser mamá Como en 40 años Pero estoy más enojada porque mi mamá me prohibió comer dulces otra vez No entiendo por qué Entonces le llamé a una amiga para que me traiga unos a escondidas Llegó Hola, amiga, Melissa, tanto huirte A mí no tanto, solo te quería ver porque traes mis dulces Es que pasó algo ¿Yo esperaste? ¿Por qué no me invitaste? No, perdí tus dulces ¿Por qué Dios permite que personas así sigan vivas? Pero, ¿te lo puedo recomendar de alguna forma? ¡Argarte! ¡Estefani, espera! Espera, ya sé cómo puedes pagarme, ¿vienes con él? Sí, es mi hermano y ese es su novio Oye, tú, bombón con patas, ven para acá ¡No, ven ahí! ¿Qué tiene la niña? ¿Quién es el que pudo? ¿Está loco? Tú te lo pierdes